El primer movimiento de la sonata clara de luna, que es mi alumna. El primer movimiento de la sonata clara de luna, que es mi alumna. El primer movimiento de la sonata clara de luna, que es mi alumna. El primer movimiento de la sonata clara de luna, que es mi alumna. El primer movimiento de la sonata clara de luna, que es mi alumna. El primer movimiento de la sonata clara de luna, que es mi alumna. El primer movimiento de la sonata clara de luna, que es mi alumna. Amén. 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 Amén.